él dijo Juan Carlos tuve temporada final y si este episodio lo quiso hacer el Dread Ducky Dark Reception pero si ven esta cosa no es conveniente que jueguen Dark Decision en la noche chicos va a dar muchas pesadillas chicos pero antes que si Wakara va a ser cinco batallas del nuevo evento 19 en Meta Slug Attack Return of Hope bueno yo entro aquí de la línea que 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 ha habido el episodio soy Wakara si bien esta va al fin un episodio más de Meta Slug Attack y hoy será el evento que es Return of Hope y ahí está la unidad que tiene especial no es no tengo la mía chicos pero usen la música buena y aquí vamos MISSION STAR aquí está mi equipo entero y si quise que la mía super cool es kawaii venga a mi master y que la mía para mí Juan ataca al sol a ataque jaja jaja me está matando pero bien feo ella se porque no me da sensación Juan te tiro esto thank you jajaja eso es trampa esto es un juego Juan es lo que yo quiero maldito que seas Leicester toma jaja victoria traposa de mierda segunda batalla rarebox Leicester vs. one's rarebox emergencia 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 oh oh a ver si te quedengo jodido Leicester no vas a tener mi ido otro MK3 pfff que abrazo mira que me tenes tu miedo estúpido ido de mierda ah si te eres mi cine lo quito fuego y feo fuego azul que eso nunca existe en este serio bueno así se dice vamos Leicester podemos ganar fácilmente a enfocarlo ven a mi Juan cállate jandeo vaya tachitos ayúdeme tío jefe yo se tu compañero Shizuka te odio grrr es todo tu propio venga amigo toma esto grrr si vivo jajajaja Ususamas no comparan con las mías a ver que dices chúpate esta nooooo a ver que dices Juan cállate jandau cállate y tampoco me comparo la déjame ensanchitas como voy a hacer descuento las batallas y voy a hacer unos pequeños jump cuts cuando me maten ven master kraken dorado oh mamacita es golden kraken no master kraken dorado me confundí mierda Lester maquisito estudialo haces tu mano jandau haces daño marito que seas tu jandau vamos unidades después jajaja sus ciudades no se comparan con las mías ah ok que coño fue eso ya me cansé derriba la cosa matalos destruyelos nooo 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 hazte la vista hermano hazte la vista psss oh lady ray coño oh no lady ray que soy tonto you get reborn amayacé amayacé pena mitz ya esta estoy a erivarte tonto chupate esto por principio me veo chicos llamas azules nooo comieras si es vivo Lester jucotas dorados ayúdenme repito capitán wow 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 nunca se dios que una fusión podía ser muy fuerte aaaah ya me han visto chupatela aquí llego destructo del mundo esa es por damina si genio la se no se callate cabrón ya puede ser lo que voy a hacer pero yo puse a la mia ay no hijo de puta chateo no no historia simple para allá andado historia simple para allá andado aaaah ataque es una aox mieres rebeldes no mas un oído chicos toma esto ¿cuál es ese? oiga quien las unió ah stupido elход es especial porque yo quiero ah no quisuka ayudame voy a hacer brainbot y voy auir las estudios a todos Toma esto, ay no, me está matándome, ayuda, ayuda Ah oh, ah, chico vivo, no me han matado nada Toma estos putos, ah, no pueden tener algo único de nada por esto Playmix Ay, así, 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 así Ah, chico, me hacemos, adiós, putos Ni así con mi suerte, chico Suerte visión de Slester Toma esto Eh, ¿qué fue esto? No, detenerme, porque sale Playmix Hay que bailar tanto Soy mortal, no puede enterar Digo, Playmix Playmix y Lacer unidos No puede tener NOSWAT Ya hay que Playmix, no me estoy fuera Hasta la vista Pero Playmix 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 Te odio Playmix Te odio Playmix Te odio Eh, soy un Dacer Toma, Dima, XC Ahora es hora de un bonus Playmix, mejor que te pades Porque tengo mi equipo Ruby aquí Sí, sí, chicos Sali sería el personaje de Ruby Un tío de Chinchallon Oh Sizuko puede ser de Wai Si Alma, no sé Puede ser Playmix Estos son mis apoyos Sí, estos, sí Ellos son mi apoyo, chicos Este es el bonus Laboratory Mode El tema que puse es Dance La Macabre de Chastis Abbeats Es, no, no No hay más Un poquito que me voy a hacer este tema No hay más Espate el Néstor Vente, Juan Tira esto para que escuche la música Tira mi Tira mi Tira mi tag No digas eso a mi jefe Aquí voy yo Ruby Why Espérate Ruby Rose No es arriba para mi Todavía no me detienen Team Ruby Ayúdeme La siento ¿Qué coño era eso? ¡Ah! ¡Pueve a subir el final de Libramundo! ¡Ah! ¡Ah! Tira mi jefe y yo los mato Lo que joder es esa cosa ¡Ay! ¡Ay ma becita! ¡Ay mi jefe! ¡Ay mi jefe! ¡Yan I'VE SEE YOU IN THE HELL! ¡Ay ma becita! ¡Ay ma becita! ¡Ay ma becita! He vuelto a cambiar el tema del evento este Este es el de El Tuna of the Hope El Tuna of the Hope El Tuna of the Hope Mi nombre es Red Goblin, por otra vez ¿Dónde está esto Red Goblin? ¡Payaso! ¿Cuál es para mí? ¡Te acompaño Beatriz! ¡Boglin, penada azul! Me mandí con esa penada azul, Juan ¡No! ¡Mates a White, yo te mato, cabrón! ¡Fuego de final azul y dife el mundo! Me mando con ese fuego y final dife el mundo ¡Oye! ¡Vamos a ver si yo tengo que comer ya! ¿Dónde lo ves? ¡Ey, no se va la... ¡Ay, no se va la... ¡Ay, no se va la... ¡Pero no me detienen aún! ¿Me vieron? ¡No me detienen aún! ¡No! Lo he esquivado... Lo he esquivo... ¡No voy a correr Goblin! ¡Equivado! ¡¿Qué?! ¡Pero qué mierda! ¡Hemos venido! ¡¿Cómo?! ¡Noooo! 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 Bueno, espero que este video no haya gustado, chicos. Este se fue el fin del segundo episodio de Metal Slug Attack. Y en otro... ¡Nos vemos! ¡Hasta otra! ¡Oye, wey! ¡Oye, wey!